ee que tal mi gente hoy estamos aquí en el canal de dj kim para más y estoy con cruqueo y no te preocupes lo que pasa es que estoy con mi primo y él es ciego ya de chiquito porque si no i amiguito amigos será que yo le puedo pedir un falsito porque te pasaste va a pedirle este señor para que usted me haga el sitio y me cuide a mi primo que él es ciego si me entiendes yo voy un momentico aquí al cajero no me demoro te portas bien amiguito a mi tío aquí que él es ciego pero él se porta bien te portas bien oíste votate bien ah 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 Amiguita, a ver si usted me puede cuidar a mi tío, él es ciego, pero él se porta bien, me hace el favor, ya vengo a hacer una vuelta aquí, muchas gracias, ey, ¿te ha portado bien? Vamos aquí, ven, te vas a sentar Me siento No, 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 no Tío, estás pesado Ey, manito, mira, cuídate a mi tío ahí, él es ciego, pero se porta bien, cuídate un momentico para hacer una vuelta aquí No, no, no me demoro, ¿todo bien? Ya, relájate, yo te voy a comprar la pol un momentico, pero me vas a esperar Doña, doña, pero aquí no puedo pedir un favorcito Este es mi primo, que él es ciego, si me entiende, para qué me vas a dar un favorcito, me lo cuide ahí de rapidez, voy aquí un momentico a la tienda a comprar una pol un momentico Te portas bien Está bien No, 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 no No, 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 no